Todos pensábamos que Jesús regalaría a Mázar el más temprano y a Sevilla. Lo demuestra todo, ¿no? Su sevillismo, dos años aquí, el cariño que todos le tenemos. La condición unas veces dura más, otras veces dura menos. Pero lo realmente importante es que está aquí para las próximas cuatro temporadas. Y lo importante es que el club, su familia, el mismo, todos hemos hecho un esfuerzo para que esté aquí. Y eso es lo realmente importante. No hay nada. Va a volver. ¿Pero tú has puesto algún feo o no? Freddy está en sus cosas y en su fundación y en sus cosas. Pero en todo caso, Freddy sabe que las puertas en Sevilla han estado, están y siempre estarán abiertas para él. ¿Y nada más, no? ¿No hay un poquito de nuevo? Bueno, la verdad es que sí, que es un verano complicado en el que ya llevamos siete, ¿no? Siete incorporaciones, más las que puedan venir. Sí, aunque está muy cauto el director deportivo, pero todo puede ocurrir mientras las ventanas están abiertas. Pero realmente importante es que nosotros lo que no vamos a hacer es practicar más de un euro que en intentar tener la mejor plantilla posible dentro de nuestras posibilidades. Y tener la mejor plantilla posible de la historia. Esa es nuestro fin. Esa es nuestra idea. Tener los cinco sentidos en intentar tener la mejor plantilla. Para eso siempre seguiremos las indicaciones del director deportivo. Pero que esa es la intención, ¿no? Cerrar la mejor plantilla para conseguir los mejores resultados. Fútbol sabemos cómo es. Fútbol a veces no se sabe qué va a ocurrir. Pero desde luego lo que sí tenemos claro es que queremos hacer un equipo imponente porque se merece la afición, por la respuesta a la afición, un equipo importante. Imponente. Y eso es lo que queremos hacer. Como no puede ser de otra forma, el director deportivo, pero que es verdad que mientras las ventanas estén abiertas, pues ocurren cosas y pueden ocurrir. Ha ocurrido otro año. No lo digo por nada previsto. Ya sabemos cómo es el fútbol, ¿no?